A regidores presentes esta noche, al señor Mario Melo, señor Pedro Santos, señora Lili Pauca Vela, señora Otilia Paredes Villamil, señora Hermenilda Ayasi, señor Ricardo Medina, señor Cristian Calavera. Muy buenas noches. De igual manera le damos la cordial bienvenida a los señores gerentes y subgerentes de la comuna arequipena. Asistentes todos, queremos darle la cordial bienvenida al segundo desafío Arequipa. Nuestros patrocinadores son un eje importante en el éxito de nuestros presentes. Gracias a su apoyo invaluable, podemos ejecutar todas las actividades programadas por vuestro 477 aniversario de fundación española. Y cerrar como lo hacen las más grandes ciudades del mundo. Queremos agradecer a nuestros presentadores y reírren las palmas a CACA Arequipa. ING, ING, ING. Bacu. Movistar. Queremos de igual manera agradecer a nuestros presentadores, como es el caso de Cerro Verde, Sauder, Perú, Fuente, Universidad Continental, Pola Real, Constructora Benito Llerena, Universidad Católica Santa María, Restaurante Junto Arequipa, Centro Estalmológico Guilleta Mayo, Incafarma, Club Internacional, Mola Aventura, Universidad Privada Telesur, Cine Plague, Juegos Artificiales, Magia y Fantasía, A nuestros amigos de Estilos, Spa Miguel Ángel Rueda, Sandra Mutip, Cebichería Orgullo Norteño, y a nuestros colaboradores, como tal, FEMACO, Autocolca, y Taxi Turismo. Fuerte las palmas, señores. Tanto fuertes palmas, invitamos al doctor Alfredo Cegarra Tejada, alcalde de Arequipa. Ya, voy a entrar a mi tío. A ver, chiquiérate. Fuerte las palmas, señores. Hay monitorea. Hola. Hola. Borren ese desinvido. Buenas noches, Arequipa. ¿Dónde está la gente de Arequipa? Esa gente que tiene el corazón más grande que el bici. Esta noche presenciará un espectáculo sin precedentes. Arequipa se lo merece. Por eso, ustedes digan con orgullo, soy de Arequipa, señores. Y Arequipio es mi orgullo porque lo llevo en mi corazón. Hoy día nos despedimos. Hoy día terminan nuestras fiestas. Hoy día, un aniversario extraordinario. Y hemos estado los ojos del mundo durante un mes. Los turistas, los visitantes, se dan maravillados de Arequipa y de su gente. Esa gente que tiene el corazón enorme, con afecto, con cariño y con amor. Muchísimas gracias a los regidores que de una y otra manera hacen posible también que Arequipa se divierta y pueda festejar un aniversario más. Por eso el día de hoy es extraordinario y es emotivo. Porque estamos aquí reunidos en nuestra plaza Bayón para decirle homenaje a esta tierra bendita, a esta tierra del milky, a esta tierra del millar, que nos hace más corajudos, que nos hace más valientes y más callados. Por eso el día de hoy le tengo que decir ¡Muchas gracias a Arequipa! ¡Muchas gracias a Arequipa de todo el corazón! ¡Cómo te quiero Arequipa! ¡Cómo te amo Arequipa! ¡Arequipa está en mi corazón! ¡Jamás, pero jamás te sacaremos de él! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! ¡Muchas gracias! ¡Disfruten este gran espectáculo que es para todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás? Ya no llegas muy rápido. ¿Dónde están las palmas, señores? ¡Para no hay soledad! ¿Dónde están las palmas? El desafío de este año es complementar la técnica del mapping con la iluminación de toda la plaza de árbol. Viajaremos en el tiempo y nuestro maravilloso monumento en el más emblemático de toda Arequipa. Nuestra bella catedral nos guiará y sentiremos como el fuego, aire, tierra y agua formaron esta maravillosa ciudad. Donde la flora y fauna tiene una belleza peculiar y la música, un lugar especial en nuestro corazón. Esta noche, nosotros seremos los directores y daremos el inicio a este bonito evento. Necesito que me ayuden a la cuenta regresiva. Contaremos de tres a uno. Pero para ello, vamos a practicar, señores. Todos juntos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Esto ha sido solamente una práctica. Queremos que este evento sea a nivel internacional como se merece. Vamos a realizar el sorteo e invitamos a todos nuestros participantes de esta bonita plaza de armas en Equipa. Mirad. Hacia nuestro titurutu. Señores, ¿cuántas de que sigue esta noche? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ahora comenzamos la noche con una de las canciones más representativas de nuestra ciudad. Me refiero a Melgar en versión heavy metal. Agradecemos a los arreglos de Cali Metanadera. ¡Adelante, señores! Años pasados esta actividad se ha realizado solamente en la Catedral, sin embargo, este año se acaba revisando también en los portales, como en la Catedral de San Antonio, en los portales, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video